Muy buenos días para todos. Iniciamos esta mañana reconociéndonos en la presencia de Dios y dando gracias porque hemos tenido un descanso maravilloso. Para este saludo mañanero me encuentro con un amigo, un peregrino que ha llegado a este santuario de Fátima y él quiere también decir una palabra. Nos dice de dónde viene, qué cosa se encuentra en este lugar. Buongiorno, buen día. Sono Nicola y vengo de Italia, de Sicilia y de un país, un pequeño país en provincia de Trapani que se llama Salemi. Bueno, él viene, su nombre es Nicola, Nicolás sería en español, él viene de Sicilia, la parte sur de Italia y está aquí en Portugal con un amigo. ¿Por qué cosa han venido aquí? Siamo venidos, hemos decidido en novembro de hacer un viaje y visitar Lisbona, pero no habíamos hecho ningún plan hasta cuando salimos en el aeropuerto. Dice que han hecho un proyecto de viaje a este lugar, a Portugal, pero no tenían el proyecto en un principio de venir aquí a Fátima, pero sobre el aeropuerto, sobre el vuelo, han decidido venir a este lugar. Exacto. Mi amigo deseaba, quería venir a Fátima y en el aeropuerto me ha dicho sobre este deseo y así me he aceptado volentemente. Y hoy estamos visitando el santuario y es una experiencia muy buena que no sabía cómo decir. Bueno, esta es una parola. Me dice que prácticamente venir a este lugar ha sido una decisión de última hora de este amigo quien le acompaña de venir a este santuario, pero que se encuentra contento y que augura mucho bien a todas las personas que vienen a este lugar. Gracias Nicolás, que el Señor le bendiga y que cuesta preguera que ha hecho a este lugar sea de reengraciamiento a Dios per tutti e doni che che ha dato. Que el Señor le bendiga y que la oración que ha hecho Él desde este lugar sea escuchada siempre en la presencia de Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre.